Los partidos de Liga que ha jugado, en cambio, insistimos, no consigue buenos resultados, es relativamente alta por el Betis. Aquí está Pepe Mel, pues la jugada continúa. Atención que se mete Molina, aguanta Jorge Molina, sale el portero Toro Valdés. Al final, pudo despejar Verdo, tiene alguna molestia Messi, continúa la jugada, es Juan Carlos, Juan Carlos Pérez. Ya en la frontal del área, centro a otro costado, presiona Madillo, se prepara para tirar, se le va un poco, centro a Madillo, ocasión de gol, salvó Valdés. Salvo Valdés, el remoto del todo bien, Sonny y Bartra. Tiene que reducir el cambio, efectivamente se va Messi en el 20, se va lesionado Leo Messi. Quillo, de modo que, se supone que no es tan grave, es ahí cuando se lesiona Messi. Es exjugador del Sevilla y por lo tanto, nunca bien recibido en el Villamarina. Alves al fondo, va a centrar, la pone en la cabeza de Neymar. ¡Qué blandito el remate! Igual lo veía tan claro. Fuerza, pero es que era gol. Vean ahí la repetición, llega muy bien. Iniesta distribuye al costado para Fábregas. Pedro, le gana la espada del defensa, Pedro en el área, le levanta. ¡Paro Sara! En el otro costado, Neymar. No hay fuera de juego, como se ve en la repetición. Intentó Pedro una vaselina, pero no le salió. Atención a esta nueva llegada del Barcelona. Fábregas para Neymar, ahora sí. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona. Marc, 35, vemos la repetición. Son con la pelota. La pone para aprovechar la llegada de Fábregas. Luego toca atrás para Neymar. Aquí le dan el gol. Otra jugada, ataca del Barcelona. Pedro, tiene que seguir él porque estaba en fuera del juego Neymar. Pedro puede llegar. Hueco en defensa, Pedro tira. ¡Gol! ¡Golazo de Pedro! Gran jugada individual de Pedro. Vamos a ver si es capaz de remontar el cuadro verde-blanco. En óptima posición para efectuar el remate. Seguirá el árbitro. Va el balón al círculo central. Juega Fábregas en largo. Se mete Neymar. Mano a mano con el portero. Neymar para Pedro. Le encimó el defensa. Jordi Figueras llegó a tiempo para evitar el remate de Pedro. Tiraba a puerta el brasileño. Va en busca de Pedro. Trata de avanzar Vadillo con Juan Carlos. En la media luna está Verdú. Buscó. Un tiro ajustadito al palo. Ahí lo ven. Se le va de poco. Górner para el cuadro local. La pelota le pega en el palo. Sin más problemas Bartra. Iniesta. Con Fábregas. Por encima de la defensa. Le envíe de Fábregas para Neymar. Que puede marcar. Atención a llegada Neymar. Recorta Neymar. Busca el palo corto. Segunda parada de Sara. Aguanta muy bien. Guillermo Sara. Verdo. Avanza Fábregas. Forcejea para meterse en el área. Iniesta. Toca para Montoya. Centra Montoya. Es gol. De Fábregas. Es gol. De Fábregas. Iniesta para Montoya. El pase atrás para Fábregas. Neymar. Llegaba Pedro. El tercero. Contragolpea el Barcelona. Se abre Alves. Mete un centro Dani Alves. Muy ajustado al punto de penalti. Calde cabeza. Fábregas. Fábregas. Gol. Vamos a ver la repetición. Parece que no llega. Luego le pega de cabeza a Fábregas. Salto para el Barcelona. Gol de cabeza de Cés Fábregas. Tras rematar un centro de Alves. En muchas ocasiones con Son. La llegada ahora es de Matilla. Recorta a Javi Matilla. No puede tirar. Penalte. Penalte. Alves. Agarra. Allá va. Molina. Gol. 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 Del Betis. Un poco para. Ahí vamos la repetición. Lo tira muy bien Molina. Señala el final. Victoria del Barcelona. Con dos goles de Fábregas. Uno de Neymar. Que le sirven para mantenerse al frente de la tabla. Me sirven para mantenerse al parla. No. No. No.